Se cumplió como estaba prevista para este viernes una jornada binacional de limpieza de las márgenes del río Cuarén a fin de sensibilizar la población sobre la importancia de preservar el curso de agua local. Tuvieron acá en la apertura también una delegación de Cuaraí que nos acompañó un rato. Continúa después de tarde, a partir de las 14, allá le entregamos la posta a ellos. Tuvo una muy buena participación. Una de las cosas más lindas, vecinos voluntarios, que ellos mismos traían la bolsa y los guantes para limpiar. Y dijeron, bien claro, porque es una actividad de concientización, de reflexión, pero desde la acción. O sea, venir y hacer. ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuántos estudiantes? ¿Y de qué sent? Y eso lo estamos registrando, pero participó Liceo Tacuave, Liceo 2, Liceo 4, chiquilines de primaria. Y después tenemos las instituciones que también están haciendo su tarea en los lugares más peligrosos, podemos decir. La dirección de gestión ambiental está en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y bueno, también participa el Ejército, la Policía Comunitaria. No quiero olvidarme de ninguna dirección de salud, departamental de salud, que puso los funcionarios por cualquier eventualidad. No quiero olvidarme de nadie, pero Dinagua también está presente, la Comisión Binacional del Río Cuareño está presente. Bueno, en fin, es un trabajo, podemos decir, interinstitucional y binacional. La política de frontera es parte de la política exterior, es una parte importante, es decir, o sea, esta administración le ha dedicado un esfuerzo grande a tratar de generar las condiciones más apropiadas en el relacionamiento con los vecinos, tanto del lado argentino como con Brasil. En el caso de Brasil la relación es excelente, tenemos un intercambio muy activo, hay muchos convenios que están en marcha, hay muchas propuestas que se están realizando, y en el caso del río Cuareño, o sea, tiene la particularidad de que el régimen del río es un régimen compartido, digamos, o sea, que tiene una comisión que tiene muchos años ya de existencia, ahora tiene una comisión de cuenca local, o sea, de los dos lados, local brasileño y local uruguaya, que tiene un sistema de trabajo muy integrado y que de a poco va generando este tipo de actividad que son efectivamente integradoras, educadoras, que generan precisamente el sentido de pertenencia de la población local con un río hermoso, pero que precisa mucho trabajo.